El presidente de este comité de reglas fiscales, el doctor Córdoba, Juan Pablo Córdoba. Doctor Córdoba, buenos días. Doctor Néstor, buenos días y un saludo para todos. Doctor Córdoba, después de los respectivos elogios a la seriedad del comité de reglas fiscales, ¿qué es lo que le están pidiendo ustedes al gobierno sobre el tema de petróleo y gas especialmente? Bueno, realmente lo que estamos diciendo es nuestro mandato, como ustedes mencionaron, es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la economía en general. Nosotros somos un comité, digamos, consultivo, no tomamos decisiones, las decisiones, digamos, competen al gobierno nacional, y lo que estábamos revisando es que, digamos, que los ingresos que recibe el país de la industria de los hidrocarburos y minera son muy importantes para la sostenibilidad fiscal y para la sostenibilidad de la balanza de pagos, y ya les explico un poquito qué es eso, y que interrumpir abruptamente la exploración y explotación de hidrocarburos en el país y, digamos, generar un desincentivo muy fuerte en la reforma tributaria para que haya nuevas inversiones en el sector, pues pone en peligro precisamente la generación de esos ingresos y, concomitantemente con eso, pues la sostenibilidad fiscal misma. Entonces, lo que estamos haciendo es un llamado, es que no se puede suspender abruptamente la exploración y la explotación de petróleo, porque no vamos a tener fuentes de divisas, que son la principal fuente de divisas en el país, que representa más o menos el 40% de las exportaciones del país, y representan entre el 10 y el 20% de los ingresos fiscales. Y si no hay una alternativa creíble en el corto plazo, pues vamos a estar abocados a una crisis financiera muy fuerte, y no solo financiera del gobierno, sino, como decía, de la balanza de pagos, es decir, de nuestra relación con el exterior, dado que los hidrocarburos son la principal fuente de dólares para la economía colombiana. Doctor Córdoba, para efectos de esta sostenibilidad fiscal, que es lo que ustedes intentan proteger, ¿es suficiente que el gobierno diga, vamos a mantener los contratos vigentes y la incertidumbre sobre los futuros? ¿Se garantiza esa sostenibilidad fiscal con los contratos actuales? Pues es el llamado que se está haciendo, o sea, la alta dependencia del país de los ingresos de los hidrocarburos, hacen que sea muy importante dar tranquilidad sobre la continuidad de la exploración y explotación de los hidrocarburos en el país. Eso quiere decir que no es suficiente que con los contratos actuales, que es como se sabe, con las reservas actuales, digamos, se tiene garantizada la producción por siete años o cosa por el estilo. Pues eso no es suficiente porque cuando el gobierno sale a endeudarse, se endeuda, digamos, a 20 y 30 años, entonces le van a preguntar, bueno, pero usted me dice que le preste dinero a 20 y 30 años, pero sus ingresos principales terminan en siete, o en ocho, o en nueve años, entonces, ¿cómo me va a pagar? Y esa es la discusión que hay, o sea, si no hay unas fuentes creíbles de ingresos futuros, pues no es creíble que el gobierno se salga a endeudar en los montos que necesita endeudarse a los plazos que necesita endeudarse. Es como cualquier familia, digamos, que si está sobreendeudado, pues que le presten más, es muy difícil, y más si no tiene ingresos. Doctor Córdoba, ustedes desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal suelen pronunciarse sobre cifras, dicen, oiga, mire, tiene que aumentar los ingresos un poquitico por aquí, o reducir los gastos un poquitico por acá, pero ustedes no suelen pronunciarse sobre políticas públicas, ni recomendar políticas públicas al gobierno nacional, es lo que me parece a mí. ¿Por qué en este momento, y me llama mucho la atención, por qué en este momento son tan contundentes y piden que se mantenga la actividad petrolera y de hidrocarburos en el país? Sí, nosotros tenemos, como usted bien dice, pues un mandato y unos ciertos momentos en el año asociados a eventos del ciclo presupuestal y de la planeación fiscal en los cuales, digamos, tenemos que emitir conceptos. Ahora, nosotros tenemos reuniones mensuales donde estamos evaluando permanentemente precisamente los elementos que afectan la sostenibilidad de las finanzas públicas, y de nuevo, nuestro mandato es el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este caso particular, pues hemos evaluado que es tan crítico este debate y que nuestro concepto, pues debe ser oportuno, previa, que se tomen decisiones que la decisión del comité fue pronunciar sobre esto, es que es la fuente de ingresos para el país y para el gobierno nacional y para las regiones vía regalías. Es tan significativo que no podemos, digamos, opinar cuando ya sea demasiado tarde. Claro, claro. Y como es tan significativo, doctor Córdoba, ¿qué tan probable es que las calificadoras de riesgo nos rebajen más la calificación de la deuda soberana? Se lo pregunto porque el año pasado ya nos quitaron el grado de inversión y quisiera saber qué tan factible es que ahora vuelvan y la siguen degradando, la siguen rebajando. Pues, digamos, no voy a opinar sobre qué van a ser o no van a ser las calificadoras, pero sí le puedo decir que los bonos del gobierno colombiano en el exterior, o sea, lo que se llama la prima de riesgo con la que se negocian los bonos colombianos, hoy se está negociando como si la calificación de riesgo de Colombia fuera dos niveles inferior a la que hoy tenemos. Entonces, digamos que si uno toma eso como un termómetro, lo que sí está sucediendo es que en los mercados, por lo menos, no se le está creyendo al gobierno colombiano en su calidad crediticia y se está negociando como si la calidad crediticia fuese peor. Es decir, puede que el mercado esté, digamos, incorporando una decisión equivalente a lo que estamos hablando, donde va a haber menos fuentes de pago a futuro, con lo cual el gobierno deja de ser buena paga, digamos, o buena calidad crediticia. Doctor Córdoba, ¿y por qué entienden ustedes o suponen desde el Comité de Regla Fiscal que los mercados no le están creyendo al gobierno? Yo diría que al país, ¿no? Yo creo que tenemos un... El tema fundamental, digamos, de la sostenibilidad fiscal, pues es precisamente que podamos pagar nuestras cuentas. Y Colombia viene, primero, de tiempo atrás, antes de la pandemia, con un déficit fiscal estructural muy elevado y a raíz de la pandemia ese déficit se ha incrementado de manera muy significativa por encima del que ya traíamos y la deuda pública también. Hoy más o menos el déficit mal contado son 100 billones de pesos. Y 100 billones de pesos durante tres años seguidos se está generando un incremento en la deuda de 300 billones de pesos y eso es una cifra realmente muy preocupante. Entonces, lo que ven los inversionistas y los analistas es hay un deterioro en las cuentas fiscales y no vemos unas políticas suficientemente creíbles que nos hagan pensar que eso se va a corregir. En el mundo entero, en el año 2020-2021, hubo incrementos en los déficits fiscales. Yo creo que para eso es la política pública y eso estuvo muy bien. Pero ya en el año 2022 empezaron a recoger los impulsos fiscales que se dieron a raíz de la pandemia. Colombia no. Colombia continuó con un déficit fiscal muy elevado al que se le ha venido sumando, como ustedes bien saben, y han cubierto también el tema del subsidio a los combustibles. Entonces, eso hace que a pesar de los anuncios no sea suficiente lo que aparentemente están leyendo los inversionistas. Y de eso le quería preguntar. ¿El problema es que no están leyendo bien a Colombia? Porque el ministro de Hacienda se queja de que hay cierta incomprensión de los mercados, que los mercados no reaccionan adecuadamente. ¿Ahí hay un cortocircuito? Yo no diría que hay un cortocircuito. Yo creo que hay dos elementos. Uno, el ministro tiene razón. Las condiciones de los mercados financieros globales son muy delicadas. Entonces, no es un momento ni para improvisar, ni es un momento para no hacer las cosas que uno tiene que hacer. Porque los mercados financieros en general en el mundo están muy, muy nerviosos. Ustedes recuerden lo que pasó hace unas pocas semanas en el Reino Unido, que los anuncios económicos fueron mal leídos por el mercado y el Banco Central tuvo que intervenir. O sea que hay una situación muy compleja con la inflación a nivel global, con las alzas de interés a nivel global, y en ese orden de ideas nos están evaluando contra todos los demás países. Entonces, pues nosotros tenemos un problema estructural de las finanzas públicas muy serio y que tenemos que corregir. Y dentro de esa corrección lo que hemos dicho es, hay una ley que se llama la ley de la regla fiscal, la regla fiscal que está consagrada en la ley, y el primer paso para ello es cumplir la regla fiscal. La regla fiscal lo que está diciendo es que hay una senda en la cual vamos a ir reduciendo el déficit gradualmente y eso nos permite ir disminuyendo la deuda gradualmente. No cumplir la regla fiscal nos pondría en riesgo. Entonces, un primer llamado es ese. Observemos la regla fiscal, contabilicemos bien todos los gastos del Estado y comprometamos con reducir la deuda. Pero usted sabe cómo es el debate político. Siempre hay demanda para el gasto adicional en proporciones muy superiores a lo que hay apetito por nuevos ingresos. Entonces, eso lo que hace es que amplía la brecha. Y le cierro simplemente con un detalle. El presupuesto que se aprobó tiene 405 billones de pesos y los ingresos tributarios del gobierno deben ser alrededor de 250, 260 billones de pesos. O sea, el déficit que hay desde el presupuesto nacional sigue siendo elevado. Y, doctor Córdoba, ustedes también dicen que una política que suspenda la actividad o desincentive la inversión en el sector hidrocarburos representa un riesgo no sólo para la sostenibilidad fiscal, sino también para temas cambiarios en el país con efectos graves sobre el desarrollo y el crecimiento de la economía. ¿Cree usted que este tema, doctor Córdoba, de la incertidumbre que hay sobre el futuro del sector, es lo que ha presionado en gran medida la subida del dólar en Colombia? A ver, yo diría que son dos elementos. Uno es la política de hidrocarburos respecto de permitir que se amplíen nuevos contratos de exploración de petróleo y gas en particular que se necesitan, digamos, para el crecimiento económico futuro del país hasta que haya una sustitución, digamos, de fuentes importantes. Entonces, eso es importante. Pero el otro elemento que creo que es importante precisar es que usted puede que abra los contratos, pero si las normas tributarias hacen que no es rentable explorar esos contratos o, digamos, ejecutar esos contratos, pues la inversión no va a llegar. Y lo que necesitamos realmente es que haya la inversión, que se encuentren los hidrocarburos, que se produzcan, que se exporten y que se generen los ingresos. Entonces, son las dos cosas. La política de contratos, pero también que los incentivos, digamos, o los desincentivos financieros a través de la tributación no sean tan elevados que impidan, digamos, que las empresas, tanto de Ecopetrol como otras, para ellas sea rentable hacer esas inversiones. Sí. Doctor Cordoba. Sí. No, lo escucho, termine, discúlpeme. No, y en términos de la balanza de pagos es que, de nuevo, los hidrocarburos representan cerca del 40% de las exportaciones del país y son varias veces los siguientes rubros de exportación. Entonces, no sé, el café, las flores, el banano, los rubros que exportamos hoy, digamos, que son una décima parte o una quinceava parte de lo que representa el petróleo. Con lo cual, sustituir esas exportaciones en el corto plazo no es una tarea sencilla. Es deseable, sin lugar a dudas, en ese sentido. Yo creo que es importante que Colombia deje de ser dependiente del petróleo en la fuente de exportación única. Pero eso no se hace eliminando la exportación de petróleo, sino se hace creciendo las exportaciones de otros productos. Doctor Cordoba, el mensaje ambiguo del gobierno del presidente Petro sobre el futuro inmediato de los contratos de explotación y exploración petrolera, ¿qué efecto tiene cuando nos miran desde los mercados internacionales? Empezó el gobierno con un discurso seguramente mucho más directo, mucho más radical. Y hoy estamos en que están revisando uno a uno 117 contratos vigentes de exploración petrolera para intentar escurrir de ahí hasta la última gota que tenga de hidrocarburos. Y con base en eso definirá si autoriza o no, eventualmente, nuevos contratos. ¿Eso cómo lo ven los mercados? Pues, digamos, los mercados lo que necesitan es, primero, claridad, digamos, que no ayuda cuando hay, digamos, vaivenes en los mensajes, esa volatilidad en los mensajes no ayuda a dar claridad. Lo que se necesita es un mensaje claro y sencillo. O sea, los mercados no quieren estar haciendo un trabajo muy difícil, digamos, para entender qué es lo que está pasando en un país particular, porque tienen 190 países en donde invertir, digamos. Entonces, mensajes claros, sencillos y contundentes es lo que se necesita. Entonces, yo creo que aclarar esa política, aclarar el tema tributario y creo que resolver la incertidumbre tributaria va a ser más importante para saber en dónde estamos. Y con base en eso, pues, los financiadores van a tomar sus decisiones. Si el resultado de todo esto es que la calidad crediticia de Colombia es mejor, pues va a ser buena para el país y va a continuar la financiación. Si el resultado de todo esto es que la calidad crediticia del país es inferior, pues va a haber menos apetito de financiar a Colombia. Dijo precisamente ayer el presidente Gustavo Petro, doctor Córdoba, que si no se aprueba la reforma tributaria, entonces que el dólar podría llegar a los 6.000 pesos. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿Y acaso cuánto del nuevo recaudo de la tributaria se va para pagar deuda? ¿Y por qué la tributaria puede afectar más la cotización del dólar? Sí, ese es un muy buen punto. Yo creo que, o sea, sin lugar a dudas, más ingresos tributarios se necesitan. O sea, como estamos hablando, el déficit del orden de 100 billones de pesos y esta reforma va a aportar el orden de 20 millones de pesos anuales. Entonces, pues, la reforma se necesita porque hay una demanda de gasto elevadísima y no hay suficientes fuentes de ingresos. Entonces, reducir el déficit fiscal, entonces, es imperativo. Ahora, una discusión que vendrá a futuro es precisamente esa. Es cuánto del nuevo recaudo que venga de la reforma tributaria se debe ahorrar o dedicar a pagar deuda, que es disminuir el déficit fiscal y disminuir la deuda, o cuánto se va a dedicar a nuevo gasto. Y la pregunta de ese nuevo gasto también es, bueno, ¿es un gasto permanente o va a ser de pronto un gasto en inversión que genere crecimiento económico futuro o es un gasto, digamos, en subsidios y gasto corriente que se vuelve, digamos, permanente? Entonces, esa discusión también va a ser importante, pero sin lugar a dudas la reforma tributaria contribuye a mejorar la situación de solvencia financiera de la nación. ¿Usted creería, doctor Cordoba, que un pedazo de la tributaria debe ir al pago de la deuda? Sin lugar a dudas. De hecho, la regla fiscal así lo establece. ¿Qué es cuánto? Pues hay que hacerlo. O sea, se toca esperar a que esté, digamos, la aprobación del proyecto definitivo para poder hacer los cálculos de cuántos de esos ingresos son ingresos permanentes, cuántos de esos ingresos son ingresos transitorios, y ese componente de los ingresos transitorios pues no se puede dedicar al gasto, sino que debería destinarse a mejorar la situación de la solvencia financiera de la nación. Pero no hay un cálculo de cuánto de la reforma tributaria debe ir al pago de esa deuda. Le pregunto por qué, porque me parece que el ministro de Hacienda tendrá en algún momento que decir para qué queremos la reforma tributaria o los 20 billones de pesos, ¿no? Así es, pero yo creo que lo han dicho. Yo creo que se han mencionado los dos componentes. Uno es el componente de mejorar la situación de déficit fiscal y la deuda pública, y el otro es ampliar el gasto social, digamos, esos dos capítulos es lo que han mencionado. Y es lo correcto, lo que no se ha discutido porque no tenemos la forma definitiva de la reforma es qué porcentaje debe ir a uno u otro. Y sobre eso es muy importante, doctor Córdoba, saber qué porcentaje se iría porque en las cuentas del presidente Petro, o por lo menos en los cuatro grandes ejes de inversión de la reforma tributaria, no está una parte del pago de la deuda. El presidente Petro divide exactamente el gasto de la tributaria en educación, en infraestructura educativa, ese es un punto, en agua potable, el segundo punto, en subsidio a madres, cabeza de familia, que ya empieza ahora a ampliar el subsidio a 500 mil pesos mensuales con las actuales entidades del Estado, y la creación de un banco público, de un banco de economía popular. No está dentro de las prioridades del gobierno, por lo menos lo que dice actualmente el presidente Petro, el pago de la deuda. ¿Eso cómo afectaría la regla fiscal y cómo afectaría la sostenibilidad de la economía en Colombia? No, primero, de nuevo, yo creo que, digamos, en otras declaraciones sí ha habido la mención de la responsabilidad fiscal, el cumplimiento de la regla fiscal, y la destinación de una parte de los ingresos de la reforma para reducir el déficit fiscal. Lo importante de eso es que ese es el mandato de la ley, o sea, la ley de la regla fiscal nos da las herramientas para hacer esos cálculos y decirle al gobierno, o el gobierno para los últimos cálculos, decir, bueno, qué porcentaje es imperativo que se dedique a la amortización de las deudas y qué porcentaje, digamos, queda disponible para nuevos gastos. Ahora, el gobierno tiene una aspiración legítima y es que hace el esfuerzo de una reforma tributaria, pues tiene una aspiración legítima de destinar parte de esos recursos a los programas prioritarios del gobierno. Eso entendería uno que es legítimo. Lo importante es que eso se haga en consonancia con la regla fiscal, que como decía, es la guía que nos da la ley para ir reduciendo la deuda y asegurar la credibilidad y la sostenibilidad de las finanzas turistas. Siete de la mañana, quince minutos. Doctor Córdoba, una pregunta final. Es decir, a estas sugerencias del Comité de Regla Fiscal, que todas son muy serias, ustedes son muy técnicos, como dicen los muchachos de hoy, ¿el gobierno les copia? Es decir, ¿a ustedes les paran bolas en el gobierno cuando ustedes dicen que hay que mantener contratos de exploración, explotación de petróleo, cuando dicen, ojo con la reforma tributaria? Pues, esperamos por el bien del país que sí. Yo creo que tener, o sea, en economía y en finanzas, las sorpresas siempre son una mala noticia. Entonces, lo que necesitan los mercados, como decía, son mercados, son mensajes sencillos, claros y creíbles y estables. Entonces, digamos que ir definiendo las políticas públicas que nos den esa senda de mediano y largo plazo con tranquilidad es lo que necesitan los colombianos y quienes financian y quienes financian a la nación. Entonces, por el bien de todos, quisiéramos creer que a nivel nacional vamos a tomar las decisiones que se deben tomar para darle tranquilidad en esta transición energética que necesita el mundo y el país y en esta transición fiscal que arranca de una situación muy compleja, como decíamos, de alto endeudamiento y alto deslizamiento fiscal. De alto deslizamiento fiscal.